La última hora en torno al estado de salud de Kate Middleton, quien todavía se encuentra ingresada en el London Clinic a la espera de que le den el alta o al menos que se emita un nuevo comunicado que confirme cuál es realmente su estado de salud. Entre tanto, hay una última hora relacionada con la familia más directa de Kate Middleton, de su madre, de su padre, su hermano y su hermana Pipa Middleton, quienes al parecer están en vilo con esta última hora. Ya sabéis que hay una biógrafa de la familia real que ha concedido una entrevista a un conocido canal británico y que ha confirmado incluso que nada que ver, que la operación no era nada abdominal, que era un serio problema mental. La llegan a comparar con Diana de Gales, esto ya me parece gravísimo. Por otro lado, graves problemas con Harry y Meghan, quienes se han ido a la premiere de una película de Bob Marley y todo esto ha generado una tensión mayor en la familia real británica y eso que lo expulsaron hace cuatro años. Pero atentos porque lo que os vengo a contar es, yo diría que aún más delicado, si os fijáis, aquí dice que Kate Middleton ocultó a sus seres queridos y parte de la realeza británica su operación abdominal planeada. De esta forma que parece que Kate Middleton en ningún momento hizo algún tipo de pronunciamiento relacionado con su situación médica, ni si estaba bien, si no, si la iban a operar o si no, ya que la revista People este miércoles confirmaba en exclusiva que la noticia fue tan repentina que pilló desprevenido no solamente a las personas cercanas sino incluso a trabajadores que se encuentran dentro de la realeza británica. Dice que poco antes de su hospitalización, el pasado 16 de enero, no había indicios de que algo fuera mal. De hecho, en el palacio de Kensington hubo un comunicado de que su intervención quirúrgica era planeada y pese a que su círculo más cercano no estaba enterado de ello, todo estaba en buenas manos. Bueno, el problema vino posteriormente cuando se confirma que algo no va bien. De hecho, aquí tenéis la exclusiva que me parece muy gorda. Kate Middleton dice que se ha operado de algo muy serio pero que se recuperará. Bueno, lo de se recuperará es algo, más bien un artículo de opinión. Que es algo serio, es un hecho y que la operación ha sido muy seria hasta el punto en el que la propia familia de Kate Middleton no estaba informada del todo. Algo que a mí me llama mucho la atención y que comienza a haber ya sospechas de este oscurantismo tan grande del por qué. ¿Por qué hace esto realmente? ¿Por qué no cuenta lo que le ha sucedido? Bueno, se habla de un poco de pudor porque sea un tema ginecológico. Yo aquí la entiendo, la verdad, es una persona muy joven de tan solo 42 años que puede querer tener incluso más descendencia y que después de lo que se ha filtrado que la hayan sometido a una histerectomía evidentemente no va a poder ser madre biológica una vez más. Y esto podría tener, al menos esto asegura una fuente muy solvente, a la princesa de Gales muy preocupada ya que ella tenía incluso pensamiento de tener un hijo más junto al príncipe William. Esta situación genera un descontrol absoluto dentro de la familia real y hay quienes ya dicen ¿por qué no hay una presencia importante de reporteros, de periodistas a las puertas del London Clinic? ¿Qué ha sucedido para ellos? Bueno, justamente la ausencia de prensa en la puerta del hospital, que no se hable apenas en las cadenas más sensacionalistas británicas de este tema es lo que está aumentando más la preocupación en torno a Kate Middleton. Y no me extraña porque tabloides británicos como el diario The Sun eran habituales en publicar cosas de Kate Middleton que incluso no estaban confirmadas. Y sin embargo, ahora que ya se ha confirmado que ha sido sometida a una operación y casi con total seguridad que sea una histerectomía, aunque se descarta el tema cancerígeno dentro de la misma, no hay alusión ninguna a esto. Y justamente esto es lo que estaría aumentando todavía más los rumores de que algo no va bien. Por lo que hay una controversia muy alarmante, muy alarmante, al menos yo esto es lo que veo, lo que puedo deducir. Los foros están que echan humo, hay muchísimos foros en redes sociales. Que bueno, lo más bonito que dicen de Kate Middleton es que está enferma mentalmente, que está ingresada porque, bueno, como dijo esta biógrafa que es íntima amiga de Camila Parker, bueno, que ella realmente tiene muchos problemas mentales, que pena de William tener que hacer frente otra vez de nuevo a todos los problemas que en su día tuvo que hacer frente con su madre Diana de Gales. Es gravísimo todo esto y entre tanto se habla de que, bueno, el romántico gesto del príncipe William con Kate Middleton después de todo lo que ha sucedido. Bueno, dice que la pareja se conoce el... bueno, sí, se conoce el 29 de abril de 2011 y que actualmente tienen tres hijos en común, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis y que, bueno, realmente ellos están muy enamorados y que a él lo está pasando francamente mal con esta situación, no me extraña. Importantes en torno a la hospitalización de Kate Middleton, llama relativamente mucho la atención que hay que remontarse a las fechas muy recientes, concretamente el 9 de enero, que fue el cumpleaños de Kate, allí cumple 42 años, tiene una fiesta privada en la casa de Windsor, en Adelaide Cottage, en Inglaterra, donde parecía estar muy bien. La sorpresa es que todos los invitados que acuden el 9 de enero a Windsor a celebrar su cumpleaños no están al tanto de que tan solo dos días más tarde, el 11 de enero, iba a generar una preocupación importante dentro de la ciudadanía británica, confesando que le habían practicado una operación abdominal. De hecho, dice, bastaron siete días después para que el palacio anunciara que la princesa de Gales se había sometido a una cirugía abdominal y que la tendrían hospitalizada hasta 14 días. Y aunque fue una intervención importante, se confirma que no está relacionada con el cáncer. Bueno, parece ser que sus padres sí que han ido a verla, aunque no hay imágenes. Evidentemente no van a entrar por la puerta principal del London Clinic, eso está clarísimo. Al igual que William, tienen una imagen, pero el resto no se habla de nada. Entonces, bueno, yo creo que la situación para Kate Middleton... Vamos a esperar, vamos a ser cautos. Ayer hubo un medio que se apresuró a decir que todo estaba genial, que todo había salido bien. No hay ningún comunicado oficial, ni desde el palacio de Kensington, que es de donde hacen este tipo de comunicados, ni de la familia real británica para confirmar el estado de salud de Kate. Pero, fijaos, aumenta la gravedad con el pacto de silencio. Así lo confirman algunos medios. Dicen que el rostro preocupado de Guillermo, sumado a una histerectomía de emergencia, habrían generado una situación especialmente llamativa a raíz de todo esto. No sé qué os parece esta última hora, yo creo que Kate Middleton, más pronto que tarde, espero, vamos a arrasar por ella. Va a salir todo bien, se habla de que es una mujer con 42 años que no tiene patologías previas. Y bueno, lo que sí espero es que no se haya complicado hasta el punto de que se hayan perdido el conocimiento, o que se haya debido a una embolia pulmonar, ni nada de esto, porque esto es lo que a mí me alarma de todo lo que se está publicando. De hecho, dicen que los padres de Kate están muy, muy preocupados y que se aseguran su presencia en cuanto ella regrese a Windsor. Ahora dice que la han visto salir del hospital con la cara desencajada y que la familia parece ser que tampoco estaba informada de la última hora. Esto ya me parece muy, muy gordo y bueno, yo creo que es un tema ginecológico y por eso tiene un poco de pudor que todo esto evidentemente saliera a relucir. Al menos esta es la sensación que a mí me da, nadie tiene por qué saber si le han quitado el útero, si le han quitado los ovarios o si, bueno, tiene X problema ginecológico. Eso pienso yo. Pues bueno, con estas declaraciones del propio entorno, de la propia familia de Kate que confirman que es algo muy serio pero que se repondrá, hablan en futuro, a día de hoy no está repuesta. O sea que yo creo que no es en vano el seguir preocupados y el seguir intentando que todo esto vaya a lo mejor posible y ahí forman, yo diría, que un gran equipo, todos los medios que están haciendo posible que esto sea así. Darle privacidad en un momento tan importante. De hecho, dice, ante la falta de informaciones más claras sobre el avance de la salud del suegro y la nuera, la revista People ha acudido a fuentes oficiosas. Y una fuente cercana confirma que es algo muy serio y que, bueno, yo diría que el momento romántico o el gesto romántico del príncipe William con Kate es que ha suspendido toda su agenda todos estos días para acompañar a su mujer y estar junto con los tres hijos. Nada que ver con lo que están hablando en otros sitios que estoy leyendo barbaridades del tipo William está haciendo la vida con otra mujer, William vive con otra y por eso Kate está ingresada en un hospital psiquiátrico porque tal. Bueno, barbaridades, nada que ver. William y Kate están juntos, siguen mejor que nunca y parece ser que él ha decidido suprimir sus compromisos profesionales para que sus hijos no noten esta pérdida. Como siempre os digo, suscribiros al canal completamente gratis y nos vemos en los próximos vídeos.